Pichicuchi Pichicuchi ¿Qué quiere? ¿Más carne? ¿Eh? ¿Se comió todo? ¿Dónde está tu mamá? ¿Le pusiste la patita a tu mamá para que no coma tu carne? No está bien eso, ella se mató dándote de comer y ahora está toda flaca y no le das de comer Pichicuchi ¿Eh? Sos medio vago vos ¿Eh? ¿Qué te parece?